¿Qué hubo leyes? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Escúchanos todos los días en nuestro podcast para que te rías o te pongas a llorar con nuestros chistes. Somos el bueno, la mala y el feo. ¡Un show! Todos tenemos a alguien que nos gusta en secreto y no le decimos shh a nadie. A ver, la pregunta es, cuéntanos tu secreto aquí en el programa. La otra locutó uno. ¿A quién? Hay reglas para esto. No se vale decir famoso, famosa, este, y varias cosas así. O sea, ahí está enamorado de Shakira. No, no, no. Yo también. Yo estoy enamorada del feo. Me vas a quemar al aire, se me van a ir las moscas que me siguen. Cuidado, manito. Los opilotes. Cuidado, córrele. Por si no traigo pega, al menos que tenga buenos boletos. Esta cobardía, mi amor por ella. Creo que todos tenemos a alguien así, güey. La vemos lejos como una estrella. Ay, sí. Ni con una nave espacial la vas a alcanzar jamás de la vida. Todos tenemos a alguien que nos gusta en secreto, muchachos. A lo mejor sí. No le decimos a nadie. Por miedo. No lo callamos. No se lo decimos a ella. O por casado que tal es yo. Él. Pero ¿quién es esa persona? 1-8-5-5-3-70-31-0-0. ¿Por qué no se lo dices? A ver, tenemos a Héctor con nosotros. Hola, Héctor. Sé que no le has dicho nada a nadie. Solamente te lo has guardado a ti, pero... A ver, platícanos. Aquí en la radio. Nadie te está escuchando. Nadie. Nadie nos oye. ¿Quién es esa persona? ¿Dos? Sí, tengo dos. Tengo dos. Lo bueno es que mi esposa no escucha la radio. Ándale. Y casado aparte también. A ver, Héctor. ¿Quién es? Oh, sí. Felizmente casado, pero este corazón, ¿sabes? Es uno... La mujer es el ser más hermoso en este mundo. ¿Cómo no querer amarlas a todas? Ya tú sabes. Oye, Marce, Torine. Tiene corazón de hotel, mi compa. No digo, amigo, no puedo ni con una. ¿Ahora cuándo? La cara se acaba de quitar la blusa. A ver, Héctor, échale. Échale. ¿Quién es la primera que estás enamorado? Aquí en el trabajo hay una güerita así como de 23 años. Tiene un cuerpazo. Ay, papá. Tiene un trasero. No, no, no. ¿Qué edad tienes tú, loco? ¿Qué edad tienes tú? Yo ya estoy viejón, papi. Pero comparado contigo estoy joven. Tengo 49 años. 49, bien. No, esta joven está morro, güey. Un quinceañero, ¿verdad, mío? Sí, un quinceañero. Dos que tres. Se oye delgado y fuerte. Son 49 que ya no... No, no, pero es pura experiencia. Oye, Héctor, pero está muy morrita, ¿no? ¿Qué te piensas morir o qué? Que es su hija, su nieta, güey. Esta chava, te digo, tiene un cuerpazo y pasa de todo mundo. Nos quedamos ahí babeando ahí. Y lo sabe ella. Y la otra es una prima. Oh, sí, claro que lo sabe. Se mueve. La otra es una prima de... ¿Por qué no le has dicho nada a la güerita, güey? Yo sí le he dicho un par de cosas. ¿Cómo qué? ¿Se molesta? Por ejemplo, tenemos este... Limpio del baño. Tenemos un horno... Yo soy chef ahí para esta carnita que... Oh... Un novio es chef. ¿Estás casado, bebé? A mí no son los hombres casados. Soy muy celosa. Eso no importa, eso no importa. A tu vieja sí le importa. A tu vieja sí le importa. ¿Por qué no le has dicho, hijo? Bueno, se... Sí, sí le he dicho. Se acerca un día ahí en el frente del convention oven. Está muy caliente. Le digo, este horno me recuerda... Cada vez que me acerco aquí me acuerdo de ti. Le dice, ¿y eso por qué? Le digo, porque los dos están bien. ¡Bien! ¡Qué curso! ¡Ay! ¿Qué dijo? Es gabacha, es gabacha. Le dijo, chera. Oye, Héctor, ok. Esa es la güerita del jale. Y la otra que dijiste, ¿quién es, güey? La prima, güey. En Navidad, mira. En Navidad le digo, oye, le digo, ¿crees que será mucho pedir que Santa Claus me traiga a ti para este año? A la güerita. Y la otra, ella sabe. Y cuando quiere comida, viene y le echa una mirada así. Hay unos chicken fingers con french fries. Yo le digo, baby, anything for you. ¡Ay, qué horror! Y la otra... Por eso te tiene encina. Porque eres su gato. No, ha de tener cuerpazo. Sigue que hace ejercicio este güey. Por eso te tratan como un idiota, por eso. Y luego, Héctor, ¿quién es la otra? ¿Quién es la otra? La otra es una prima de mi esposa. Ah, no, pero ahí no se puede. La tierra de don Tladaño. Ah, de Guanajuato. No, de Guanajuato. No, de Guanajuato. Son bien algunas. ¿Está buena la prima, loco? Hijo. La muchacha, mira, la mujer mía es de pez blanca, ojo grande, así medio claro. Y la prima tiene ojo grande también, ojos verdes, un poquito más joven. Una chulada. Y luego ella en fotos de Facebook, casi a todas les daba like. Y yo también a la bella, y ahí me tienes ahí como el feo, haciéndole este... Haciéndole zoom. Dicándole a la foto y haciéndole un post-up. Ni más ni menos, bebé. Oye, ¿y es casada la prima de tu esposa? No sé, fíjate, creo que tiene un niño, este... ¿Cómo no se sabe? No, no, no. Híjole, es que ¿sabes qué, Héctor? Las dos son... Número uno eres casado, está cañón. Número dos, la güerita del jale está muy morrita, ¿sabe? Digo, ¿se puede, tal vez? Se enamoran de los hombres así, como maduros, como nosotros. Si tuviera dinero, otro gallo cantara. Es un pobre, pobre gato cocinero. No, chef, chef, cállese. No, sí, sí. Si gana lana, sí gana lana. A ver, ya tenemos a Arely con nosotros. Hola, Arely. Oh, Arely. Ay. Arely, todos tenemos una persona que nos gusta, un amor secreto. No se lo decimos. No soy yo, ¿verdad, Arely? ¿Quién es esa persona, Arely? Ah, ¿el amigo de mi novio? El amigo de tu novio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, de cocer! ¿Y qué tal ahí? ¿Por qué te gusta? ¿Qué tiene de bueno? Pues, primero, sí, siempre decía que estaba allí, pero luego iba a comer con nosotros y como que me empezó a gustar y también como que sí me... Te clavaste. ¿Por qué te gusta? Porque es espléndido, es guapo. ¿Qué tiene? Ah, es guapo y también porque luego me escuchas y le digo algo en vez de novio. ¿Te capea él? ¿Te ha coqueteado también? Ah, creo que más miraditas que otra cosa. Oye, Arely, si te tirara la onda el vato, es amigo de tu novio. ¿Le entrarías? Ah, no sé, pero creo que no. ¿Ves que de eso pides tu limón a la pajuelona? ¿Cómo no? ¿Y por qué no, amigo? No eres muy fiel. Sí, mejor fiel, pero sí, entonces sí. Sí. Sí te gusta mucho. Está bueno el vato. Sí. Ay, ay, ay. Está así como yo. Está muy imposible. Un feo cualquiera. Cuidado. Todos tenemos una persona que nos gusta. No se lo decimos. ¿Quién es esa persona? 1-855-370-3100. Ahorita regresamos. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda. El podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Buenos chau! Todos tenemos a alguien que nos gusta en secreto. Y no se lo decimos. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo dices? Por miedo, güey. 1-855-370-3100. Mierda, rechazo. Solo una regla si nos vas a marcar. No famosos o famosos. No, y no me quemen a mí porque... ¡Ay, estoy enamorada! De Jimena Córdoba. De Jimena, de Karina. Bueno, Jimena es mi amiga, güey. No, y no es tan famosa como nosotros. Cálmate, amiga. Pero cuando me recuerda a mi vieja, le digo, ay, es muy famosa. Ella vive en Ciudad de México. No es tanto, güey. No quiere conmigo. Cuando fuimos a Ciudad de México, muchachos, a lo de Alejandro. ¿Te acuerdas que fuimos a convencer a Alejandro Fernández? No, yo no voy a decir nada. Le dice mi vieja, mira, nada más una cosa te encargo. No quiero ver fotos, videos, posts, de que fuiste, de que te viste con Jimena. Qué bueno que no la subiste, carnal. Yo hubiera salido quemar. Cártelo, cico, güey. No se creas, señora. Cártelo, cico, güey. Yo no tomé las fotos de ellos comiendo. No se creas. Pero tenemos a Vete con nosotros. Dile que estoy jugando, güey. ¿De quién estás enamorado, pero no se lo dices, Betito? Ando enamorado de una chava bien bonita. ¿Y dónde vive? ¿Quién es? ¿Y quién es? ¿A qué hace? ¿Qué se dedica? ¿Qué parte en tu vida? ¿Qué pedo? Trabaja en una difusora. Ah, ya va a empezar. Ya, ya. Sí. Dijimos no famosos, Beto. Esa difusora. Ella es famosa para mí. Ah, no famosos, baby. A ver, ¿y quién es? ¿Quién es? Déjame meter gol. Se llama Carlita. Ay, no. No te llaman. Gracias por participar. Tú, ¿y cuántos seguidores tienes en Instagram, carnal? No sé. 1.1. Tú y 1.1 millón. Bueno, ponle que ahí el... No sé, 10 son su familia, güey. ¡Qué amor! Mándale una foto, Carla. No seas, no seas que estos envidiosos te maten. Mándale una foto para que le hagas Zoom. ¿Tiene esperanza, Carla? ¿Tiene esperanza, Beto? ¡Sí! Tiene esperanza. Eso yo voy a matar a alguien. ¡Hola, Janet! ¡Qué peteado! La vida es loca, guaquí a Leto. Exacto. En una de esas. ¡Hola, Janet! Hola, hola, buenos días. Buenos días, Janet. Todos tenemos a alguien que nos gusta en secreto, pero no se lo dices. ¿Quién te gusta, mi amor? Mira, me gusta el chef del restaurante de mi esposo. ¿Qué? ¿Tiene restaurante tu esposo? Mira, tengo 26 años de casada. Me junté con mi esposo desde los 14 años. ¡Súper, jovencita! ¿Lo experimentaste? Ya les vienes. ¿Andas en tus cuarentas entonces, Janet? Sí, tengo 41 años. Tengo tres hijos. Ok. Pero jamás en la vida he estado con otra persona ni nada. O sea, íntimamente solamente con tu esposo. Sí, y entonces... Y pregunta, ¿qué es lo que te gusta del chef? Pues es que es una persona, no es fea, no es agradable físicamente. O sea, es feíto. Pero su modo de ser, su forma, ¿no? Es caballeroso, es atento, es detallista. No, somos igual hasta que se mochen por la nada. A varias mujeres les gustan cosas distintas. No, güey, por pedo. A mí me encanta hombre detallista. Hombre detallista me encanta. Pero así somos, Carla, hasta que se mochen, ya se nos acaba. No, necesariamente. Ahora, ¿tu marido es más viejo que tú, verdad, mija? Nada más por cuatro años. Oye, ¿y el chef, el feíto este, pero detallista, el guapete, el...? Caresapo. No, 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 el cotorrón acá. ¿Qué edad tiene? 32. Ay, está chiquillo, amiga. Pregunta. A ver, yo sé que a lo mejor no tiene que ver con el tema. Janet, te has, cuando has estado con tu pareja, ¿te has imaginado qué es el chef? No, aún no. Bueno, llega a salir. Porque con el muchacho, pues así es una amistad, o sea... Nada más le gusta. Nada más te gusta. Se imagina. ¿Tú crees que si tú le ofrecieras algo, ¿le entraría? No, es que en realidad él me coquetea. Él es muy amable conmigo también. ¿Ves? Pero de que pase algo, pues no, no lo creo. ¿Qué te dice? Aquí te tengo tu steak, listo. ¡Guau! No, 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 digo, todo puede suceder. Todo puede suceder. Ahora, mira, tenemos a Luisito con nosotros. Hola, Luis, ¿qué peteado? ¿Aló? Luisito, todos tenemos a alguien que nos gusta. Hola, saludos. Saludos, hermano, pero no se lo decimos. ¿Quién es esa persona, Luis? Tiene el trabajo aquí, una chinita hondureña, delgadita. Bien bonita, cinco años menor que yo. ¡Adiós! ¿Qué te gusta de la catracha? Fíjate, está bien delgadita, tiene un cuerpecito bien... Finito. Y todo exactamente. Como tú, Carlita, nomás que tú tienes ayuda, ¿verdad? Tienes... Pero, digo, así como tú. Ajá. Si ella hace ejercicio a la cama... Pregunta, Luis, ¿por qué no le has dicho nada? ¿Cuál es el pedo ahí? Una comidita, algo ahí. Lo que pasa es que el supervisor de la fábrica es el jefe de ella, entonces ve que ella es el que la está moviendo. Ah, él quiere con ella. ¿Tú estás casado, corazón? ¿Mande? ¿Tú estás casado? No, 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 ya tenemos seis años divorciados. Pues dale, loco. Oye, Luis, ¿y ella? Oye, Rosita es para que vea. Oye, 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 una cosita, Carlita. A ver, amor. Déjate, voy a avisar, Carlita. Cuando me saquen la lotería, voy a ir por ustedes tres y nos vamos a ir de par y los cuatro. ¡Ya hice, amor! ¿A dónde, Luis? Aquí estamos en el Petit 999. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde qué? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde queramos? A donde quieran, a donde quieran. ¡Ya digo el patrón! ¿Dónde queramos? A Las Vegas. Eso. Dile, Luisito. A aquí, a Las Vegas. A los masajes. Al pelón y al feo lo vas a llevar a tomar café. Y a Carlita te la vas a llevar a Las Vegas. Lo que no sabe Luis. A Las Vegas, a todos los días, pero ya ves que a Carlita no le gusta. ¿Y cuándo te la vas a sacar? No, no, pues imagínate. Digo, amor, y... Cuando me saquen la lotería, va. Aquí te esperamos, Luis, eh. Sácatelo ahorita. El bueno, la mala y el feo. Puro show. ¿Qué dice la Chayo al feo? Feito, lo que en aquellos años nos unió, ya no se para. Ya no. Ey, Carlita, mi amor. ¿Qué le dijo un resorte a otro resorte? Ay, mamachita. El bueno, la mala y el feo. Puro show. La NASA acaba de detectar vida en otro universo. No digas cosas, Mary Jane. ¿De qué se trata? ¿Es oficial o qué? Sí. Al regresar te lo explico. La NASA detecta un material que crea vida en el espacio infinito. O sea, en el universo. ¿Qué material es este, feo? A ver, explica. Gracias. Permíteme, para dar bien la noticia, compañero, colega. Adelante, colega, por favor. Gracias al telescopio... ¿Weber es James? No es necesario, nomás ni un cometa, güey, ya te entendemos. No, no, no. Ni que lo fuéramos a investigar y esas cosas. Es un telescopio. Ah, entonces... James West. ¿Es qué? James Webb. Webb. James Webb. James Webb. Ajá. Y de acuerdo con los científicos, este componente se halla a unos, más o menos, 1350 años luz. Ok. No está lejos, está cerca, está cerca. ¿Aquí a la vuelta de la esquina? Sí. La esquina a la derecha, tres cuadras y llegas. Claro, fue encontrado en la nebulosa de Orión. Órale. Orión. Es muy importante saber de qué está hecho este material construido. ¿De qué está hecho, querido colega? Se llama cation metilo. ¿Sabes qué será eso? Cation metilo. Cation metilo. Eh, en otras palabras también le pueden llamar metenio. Metenio. Este metenio. Nos dejaste peor que al principio. ¿Qué pregados es eso, güey? Bueno, cation metílico. O metenio. No, hombre, hombre. O metenio. Es que se quiere escuchar muy estudioso el güey. Me desesperas. Sí, la verdad. Es carbón. Eso di. Pues eso di, güey. Pero estoy hablando científicamente, baboso. Es una noticia científica. Ahora, se acaba de comprobar que el cation metilo, o sea, el carbón, da creación. I want some food. Da creación de vida a los animales. El feo está hablando, por favor. I want like unos huevitos así. Unas pupusas se me antoja. ¿Puedo continuar con esta noticia importante? Con un café. Me la mandó la NASA. Por favor. Un ingeniero. Yo sí te estoy poniendo atención, hermano. Gracias, un ingeniero de la NASA me lo mandó. Un choricito. Un choricito, qué rico. Un huevito. El cation metílico. Una pupusita. ¿Cómo se dice? Un choricito. El cation metílico. Mato, voy. ¿Y luego, feo? O sea, el carbón. Sí. ¿En qué me quedé? Con una chicha. Oh, ok. Ayuda a crear vida en los animales. El carbón ayuda a crear vida a las plantas. Y ayuda a crear vida a los seres humanos. Porque el carbón es vida y es oxígeno. No me mira que es sándwich. Entonces, esto concluye y nos vamos a la teoría de que sí existe en otro planeta. Habiendo carbón. Ha hecho esto en la caña. Habiendo carbón hay vida. Exacto, feo. O habiendo carbón hay vida. Sí, claro. Eso hubieran dicho bebé al principio. ¿Por qué? Porque apuestanto que me perdiste. ¿Eh? Eso está interesante. Sí, está muy interesante. ¿Hay carbón hay vida? Wow. Oye, feo. ¿Eh? Y tú no serás esa molécula, güey. O tendrás carbón ese. ¿Por qué? Porque pues tiene la cara así como de carbón. Por eso no me gustan noticias. No, yo no matigo. Que me manda directamente la NASA. Porque ustedes son bien buleros. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Eran dos compadres. Esos compadres emprendedores. Y van por la calle. Que se encuentran una llanta con un ring. Y que le dice el compadre al otro compadre. Compadre, ¿qué vamos a hacer con este ring? Y le contesta. Pues lo vamos a vender, compadre. ¿Pero a quién se lo vamos a vender? Al primero que pase, compadre. Usted no se preocupe. Que se va apareciendo un gringo. Y que le dicen al gringo que si no le compraba la llanta. Y que le conteste el gringo. No, 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 no. Aro no, aro no. Y que le conteste el compadre. ¿Qué está diciendo este compadre? Y el compadre que le dice. Compadre. Dice que la llanta sí. Pero que el aro no. Ríe el hombre. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el feo. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria. O suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz y comparte el enlace de este podcast. O búscanos en las redes sociales. Como arroba Raúl el pelón. Raúl el pelón. Ahí estoy yo, eh. Arroba Carla Medrano con nosotros. El feo Andrés. Sí, arroba el feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias. 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 Gracias.